Pero se agotan en lo que herramientas de mediación se refieren, se agotan todas las herramientas. Hay que recordar que el mediador es un puente, es un facilitador en la comunicación de las partes. Si en un momento dado no accede una de las partes, hay que recordar que uno de los principios que rige la mediación es la voluntariedad. Si él no quiere, lo que se hace es se le brinda la asesoría legal correspondiente para que él pueda hacer lo que en derecho corresponda. Si quiere presentar alguna denuncia e irse por la vía tradicional lo puede hacer. Tenemos estadísticas donde nos habla que la aceptación y el conocimiento de la ciudadanía va en aumento. Definitivamente yo creo que nunca, no podemos decir estar resuelto todo, pero seguimos trabajando nosotros con espacios como este. Seguimos teniendo pláticas en escuelas con programas como el TECAI, que son programas especializados contra el acoso escolar, que nos van brindando desde edades muy tempranas a saber comunicarnos, a saber respetar las diferencias de las otras personas. Entonces yo creo que nunca es suficiente, seguimos trabajando nosotros en ser multiplicadores de las bondades de este sistema. Queremos de alguna forma estar permanentemente en esta comunidad, informando sobre las actividades que lleva a cabo la institución. Hoy el tema es la justicia alternativa, una manera de acceso a la justicia, despresurizar el sistema. Independientemente de la llegada, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, este es el primer piso, porque lo que hace es desfogar muchos delitos que se quedan rezagados, por ejemplo como el caso de incumplimiento de obligaciones familiares, las lesiones, las amenazas. Y la idea es nuestra, básicamente hacer un replantamiento al sistema, en donde estos asuntos los podemos resolver más por la mediación, a través de la reparación del daño. Porque hoy tenemos a muchísima gente que está en la cárcel, más del 40% esperando una sentencia por estos delitos. Al no pagar la fianza, lo que estamos haciendo entonces es pagar, no los contribuyentes, los ciudadanos, por mantener a personas en prisión, pero que además ni siquiera han sido condenados. Por lo tanto, el primer tema que estamos difundiendo en el Estado es, y también en Rosarito es precisamente, la justicia alternativa. Por eso nos interesa mucho que la gente la conozca. Al final es un acceso, es una opción. Si no le gusta, si no quiere ese servicio, pues puede optar por el tradicional. Y creo que es lo que estamos haciendo, difundir, trabajar y sobre todo concientizar a los ciudadanos de este esquema para efectos de que sea mucho más rápida la justicia para cada asunto que se va resolviendo.